Bienvenidos queridos amigos, estamos en Católiclic, el informativo de la diosis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 25 de febrero del año 2022. Bienvenidos a este su informativo Diosesano. Les queremos contar hoy en primer lugar acerca del retiro espiritual querigmático que vivieron todos los sacerdotes de nuestra diosis de Granada en Colombia. Se reunieron para esta experiencia espiritual. Del 7 al 10 de febrero todo el presbiterio de la diosis de Granada en Colombia estuvo viviendo el retiro querigmático en la Casa de Encuentro San José. Organizado desde la Vicaría de Pastoral, apoyado por los movimientos apostólicos y dirigido por el Padre Genaro Moreno del SEDAC, los cerca de 50 sacerdotes de la diosis de Granada, incluido Monseñor José Figueroa, se dieron cita en la Casa de Retiro San José para vivir su retiro anual con un énfasis querigmático, iniciando el lunes 7 de febrero y terminando el jueves 10. Los sacerdotes vivieron momentos de oración, reflexión, distanciados de las actividades diarias y concentrados únicamente en la vivencia de un espacio espiritual en el que también compartieron la Eucaristía. Al mismo tiempo, un gran grupo de laicos convocó a una jornada de oración por los sacerdotes en las distintas parroquias de toda la diosis de Granada en Colombia, creando así un ambiente de comunión que sensibilizó a muchos en la feligresía sobre lo importante de acompañar con la oración a los ministros en la Iglesia. El retiro concluyó el jueves 10 de febrero con una Eucaristía organizada por los movimientos apostólicos en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Granada, y presidida por Monseñor José Figueroa, obispo de esta jurisdicción eclesiástica. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca del diaconado permanente. Un nuevo diácono permanente tendrá la diosis de Granada en Colombia. Les contamos acerca de este acontecimiento. Tendremos un nuevo diácono permanente en la diosis de Granada en Colombia, que será ordenado el próximo 2 de abril en la Catedral Nuestra Señora del Carmen. El diaconado permanente es un llamado, una vocación. La palabra diácono literalmente significa servidor, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo que vino no para ser servido, sino a servir. Hay tres niveles en el sacramento del orden sagrado, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. El diaconado es parte de la jerarquía de la Iglesia en un grado menor. Es ordenado por el obispo mediante la imposición de sus manos, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio, de ser testigo consagrado al servicio. En la diosis de Granada, hace unos pocos meses fue ordenado el primer diácono permanente, y en esta ocasión será ordenado el segundo en la historia de esta jurisdicción eclesiástica. Jefferson Velázquez Restrepo, proveniente de la parroquia Niño Jesús de Canaguaro, en Meta, recibirá el orden sagrado de los diáconos por manos de Monseñor Figueroa Gómez, obispo de la diosis de Granada. Esta ordenación sucederá en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, el sábado 2 de abril a las 10 de la mañana. En nuestra tercera nota les queremos contar acerca de la apertura oficial que hará Monseñor José Figueroa de un nuevo centro parroquial que tendrá un sacerdote permanente para atender espiritualmente a esta comunidad. Dejemos que el Padre Florentino Copete Novoa, Vicario General de la Diócesis, nos cuente acerca de este acontecimiento. En la estructuración de la acción pastoral en la diócesis de Granada, en Colombia, este sábado vamos a hacer la apertura oficial de un nuevo centro pastoral con atención permanente de un sacerdote en el centro poblado de Santo Domingo, del municipio de Vistahermosa. Allí se dará apertura a este centro pastoral cuya capilla está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Este centro pastoral con atención permanente se equipara a una cuasi-parroquia donde estará allí de ciento un sacerdote nombrado por el obispo precisamente para que acompañe y le dere a esta comunidad y él tendría, dijéramos, sería un cuasi-párroco. Esta comunidad está segregada de la parroquia la Santísima Trinidad del centro poblado de Piñalito, del municipio de Vistahermosa, y de la parroquia San Juan Bosco, precisamente de la cabecera municipal de Vistahermosa. Todos aquellos bautismos, confirmaciones que se hagan allí en la parroquia, en este centro poblado, en esta capilla, todos los documentos irán a reposar a la parroquia donde ha salido o ha nacido esta parroquia, es decir, de la parroquia Santísima Trinidad en Piñalito. Y en nuestra cuarta y última nota les queremos hacer la invitación que ya nos hizo el Papa y que Monseñor José Figueroa ha extendido a todas las parroquias de la diócesis. Monseñor José ha enviado un mensaje de cuaresma pidiendo a las parroquias, a los sacerdotes, que se unan a la invitación que ha hecho el Papa sobre la jornada especial de oración el miércoles de ceniza. El Papa invita a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania el miércoles de ceniza, este 2 de marzo. Al final de la audiencia general, el Papa Francisco hizo un llamamiento a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania el primer día de cuaresma y exhortó a todas las partes implicadas en la crisis a que hagan un examen de conciencia ante Dios y se abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios siempre más alarmantes. Como yo, igual mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es el Dios de la paz y no el Dios de la guerra. Para que el pan de todos y no solo de algunos, que nos quiere como hermanos y no como enemigos, pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, así desestabilizando la convivencia entre las naciones, desacreditando el derecho internacional. Les queremos agradecer a todos ustedes, fieles seguidores de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden buscar como Diosis de Granada en Colombia. Esto ha sido todo por hoy en Católiclic, el informativo de la Diosis de Granada en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!